Si quieres que tu mascota... Yo no soy tu mascota. Ay, sí, sí, sí. Deje de morder tus zapatos. Tu tarea. Y hasta los cables de tus electrodomésticos. Solo tienes que seguir estos sencillos y brillantes pasos. Primero, compra un frasco de ají extra picante. Segundo, impregta muy bien todos los objetos. Con cuidado de no ingerir accidentalmente esto así. ¡Y por nada del mundo! ¡Túten sus manos a los ojos! Eso no tiene ningún sentido. Mejor llamemos a la doctora Carolina.